la presunción y el paro cardiorrespiratorio ojo chicos si tiene dificultad respiratoria va a tener alteración cardíaca ¿sale? puede llegarse a quitar el paro cardiorrespiratorio en ese momento si, controlando la respiración pero a ver reanima a una persona o deja de que solito deje de latir tu corazón no puedes, a pesar de que es un núcleo ¿puedes dejar de respirar? si, y ahorita lo vamos a hacer respira por el mundo